Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a arrancar una jornada que va a tener un poquito de todo al salir de la caja, que en este caso es una ponencia que dimos en HIP hace unas dos semanas, de la mano de Roger Rueda, que tuvo la amabilidad de invitarnos y arrancar con Ema y con Sergio Esteve. Yo creo que va a salir una jornada bastante chula, en la que es la primera vez que vamos a conectar. Muchos de vosotros me habéis pedido que si estaba grabado este vídeo para poder reproducirlo y lamentablemente no, pero hoy vamos a hacer un simulacro y vamos a reproducir lo que pasó con las mismas preguntas, dinamizado todo por el gran Roger Rueda. Aprovecho mi estancia en Asturias para hacer diferentes cosas. Una de ellas es visitar la escuela Dream Martelling School, creo que se llama, pues luego hay otras empresas, para ello me gustaría presentaros a Cristian, vamos a darle paso a que nos hable un poquito sobre la escuela. Así que Cristian, estoy por aquí, a ver que se le enfoque, que se te vea. Ahora. A ver, un poquito más para arriba. Sí, ahí. Ahí, vale, Cristian, bueno, gracias por atendernos, espérate, voy a darle aquí un poquito más de plano, espérate. A ver si ahora, yo creo que sí, vamos a ir a la noche. Pues nada, Cristian, cuéntanos un poquito en qué consiste tu escuela, cuáles son los cursos, cuéntanos. Pues os comento, abrimos el año pasado, inauguramos a 9 de mayo y la verdad que, bueno, tenemos tantos cursos desde cero, básico, para que la gente entienda a los 25, 28 cócteles principales que puedes utilizar en tu día a día y luego, pues, se desarrolle un poquito más en el tema práctico y tengan su mise en place preparada y sepan elaborar sus cócteles, pues, en tiempo. Vale, perfecto. Bueno, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Tenemos una página web que es dreambartenderschool.es, tienen un chat, desde el chat se pueden comunicar con nosotros y si no, a través de Instagram o Facebook, lo mismo, sería arroba dreambartenderschool y nada, os esperamos. Muy bien, muchas gracias, campeón. Gracias. Bueno, pues, dicho esta introducción, ahí un poquito de bullying a nuestro amigo de Dream, vamos a enganchar con el primero, que creo que fluye. Vale, bueno, tenemos a Sergio. Bueno, de momento está... ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Espérate, voy a subir el volumen. Pues mira, muy bien. Aquí, preparada jornada. Lo bueno es que ya no sabemos las preguntas. Ya estamos preparados. Está bien, a ver, Ruise, qué nos dice. A ver qué nos dice este señor. Vale, vamos a ver, que creo que ya se está enganchando la gente. Vamos a enganchar con Rouget. Vale, espérate, ¿cómo era esto? Vale, sí. Aquí, Rouget. Muy bien, solicitud. Se vea bien. Vamos a... Aquí la comuna. Muy bien. Venga, se tiene que aceptar. Rouget. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a ver si está... Vale, todavía no está. ¿Qué está, Emma? Esa es la amiga, Emma, que... Mujeres que son muy tardonas, ¿eh? Están haciendo... Tener una reunión, tener una reunión hasta donde yo sé. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Rouget. Dime. La gente quería ver la ponencia, los que no pudieron verlo, la charlita. Así que veo que tuvo mucho éxito. Si quieres, antes de arrancar, que yo ya como que me daré un paso atrás y serás tú el que quiero que lleves el mando de la charla, cuéntanos exactamente, bueno, un resumen de qué pasó en HIP, lo que se concierne a tus charlas, qué te llamó más la atención, cuéntanos un poco el desarrollo. Yo arranco ya, si quieres, como lanza del éxito, bueno, en tiempos, que yo creo que es la primera vez que he visto una serie de ponencias que han ido en tiempo. Esto es algo increíble. Bueno, excepto alguien que me hizo alguna jugada, pero sí, eso sí, realmente en HIP se centra bastante en el tiempo. A mí me gusta mucho ir en tiempo, porque creo que... Bueno, aparte que estoy... Bueno, comentarte que estoy con un coach de gestión de tiempo, esto aparte, pero bueno, últimamente... Bueno, esto aparte, esto es tontería mía. Bueno, en HIP sí que tienen bastante, se entiende bastante, que empiece toda la hora, que todo esté en su sitio, porque claro, se entiende que si tú a las tres tienes a alguien que va a empezar, tiene que empezar a esa hora y tiene que acabar a esa hora para que todo vaya con un mercado. Creo que esta sesión, bueno... Bueno, pues a mí me dejó eso la atención y luego, por supuesto, un exitazo el que se pueda realizar una feria ya. Yo creo que hubo unas medidas de seguridad brutales y que dejemos de suspender eventos. Lo que hay que hacer es seguir, cumplir con las medidas correspondientes, pero sin marchar nuestras cosas. Luego también te diré, a mí me hicieron la prueba... ¿Cómo se llama? La prueba de antígenos. Esta de acá. Sí, os la podéis haber hecho vosotros también, lo que pasa es que no sé si os lo he llegado a comentar. Pero yo, claro, al estar más encontrado en el público, pues te ofrecían gratuitamente que te la hicieras. Yo me la hice y bueno, no hubo problema. También la gente respetó, desde lo posible, respetó bastante las normas y creo que se notó bastante... Hubo cierta efusión, ¿no? O cierta necesidad de encontrarnos. Y eso se notó bastante. Fue bastante palpable, ¿no? La alegría de encontrarte con alguien que hacía, bueno, un año que no podías... Lo veías en una pantalla, pero no lo tenías presente, ¿no? Yo creo que eso fue la parte más bonita de este año de hip. Y hubo esta necesidad de calor humano, ¿no? Y bueno, sobre transmisión todo. En el caso de las ponencias, vosotros me preguntabas... Yo sí que este año, el año pasado, las presenté y propuse alguna cosita. Este año sí que he empezado a proponer cosas. Entonces, a mí lo que me pidieron, bueno, me dijeron, ¿qué propuesta tenías? Yo creía que era importante dos cosas. Primero, y sobre todo es vuestro caso, sobre todo es gente que ha sabido adaptarte, reinventarse, ¿no? Yo le decía, para mí era salir de la caja. Yo cuando estudié, hice un posgrado en gestión de, bueno, hostelería y restauración. Y me acuerdo de mi profesor, me dijo, ¿cuál es tu objetivo en este curso? Y yo le dije, salir de la caja. Y dice, ¿qué significa salir de la caja? Dice, que mi producto supere el espacio de una caja que es un local, un restaurante, ¿no? O lo que es un bar, ¿no? Que supere esto y que vaya mucho más allá. Entonces, te hablo del que fue 2006 o algo así, que hice este curso. Y, bueno, supongo que este concepto siempre me ha ido acompañando, ¿no? Yo me sigo y 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 me sigo. Sí. Y, en muchos sentidos, claro, ahora no está Emma, cuando venga Emma se lo recordaré, pero, se lo diré, pero, en vuestro caso, vuestra ponencia es gente que a mí me despierta cierta admiración, honestamente, ¿no? Cierta admiración porque los tres sois tíos, sois personas muy currantes, ¿vale? Sois personas que con todos he ido enlazando, he ido hablando, hemos ido charlando y os veo que, bueno, son, ¿sabes? Como, a ver, el simile es un poco bobo, ¿no? Pero como el niño que te crece, ¿no? ¿Sabes? Y después te vas a hacer cosas nuevas, pues un poco así, ¿no? Pero parece que ya en nuestro caso estamos en la casa. Ya está, sí. Estáis muy creciditos. Hais pegado muy en tirón ya. Pero sí que, cuando conoces a alguien, es obvio que nos conocemos y nos tenemos cariño, y ves que va avanzando, que va haciendo cosas y que tiene éxito, cuando te quieres a alguien, ese éxito pasa a ser un poco tuyo también, ¿sabes? No sé cómo decirte, ¿no? Lo disfrutas mucho. O sea, a mí, yo, por ejemplo, en el gimnasio me encuentro un amigo, me dice, ¿cómo te va? Y digo, pues mira, fatal, tengo el local cerrado y esto. Y me dice, y digo, ¿y tú? Y dice, no, hostia, dice, yo soy informático, trabajo para farmacéuticas. Digo, pues me alegro un montón por ti, honestamente, ¿sabes? O sea, al menos tú te va muy bien las cosas. Es algo que te pones contento, ¿no? Es un poco lo mismo. En la pandemia, donde había una situación un poco extraña para todos, para mí, vosotros tres, sois tres ejemplos de personas que se han adaptado a una situación y que le han salido a sacar jugo. Yo creo que en tu casa, por ejemplo, tu imagen ha pasado a ser ya bastante icónica dentro de nuestro sector de hostelería. En el caso de Sergio, este hombre es un monstruito de la comunicación. Yo estuve hablando con él, estuimos charlando y me invitó un día a una ponencia que hacía sobre, bueno, una cata que hacía sobre, ¿qué tal, Emma? Perdón, 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 una cata que hacía, perdón, continuo, ¿eh?, que hacía sobre cerveza y, bueno, ya lograrías hablar. Sergio es un tío que comunica excelentemente bien. Me explicó un poco cómo se había adaptado de todo Whisky y Emma, perdón, de lo que atamos, que hacía catas a domicilio a hacerlas por internet. Y luego, por ejemplo, Emma, que es, te hago una pequeña introducción, Emma, te reengancho. Hugo me preguntaba cómo es, cómo se hacía esta ponencia, por qué la hicimos o por qué decidí hacerla. Y dije, ¿por qué? Para mí erais personas que despertabais cierta admiración y que habíais disfrutado mucho de vuestra evolución personal. Entonces ponía distintos ejemplos. Pero bueno, en el caso de Sergio, pues él me contaba, ¿no? Entonces, de pronto, te empiezas a explicar, el tío tiene un montón de estudios en casa, igual que posiblemente lo tengas tú. Estoy aquí, estoy aquí, estoy en el estudio. Estás en el estudio, ¿no? Estás ahí en directo en el estudio. Estudiando. Y claro, y te encuentras con cosas así, en mates, cuartos, en lo mismo. Emma es una corredora de fondo y una currante, ¿sabes? O sea, lleva ocho años con todo whisky. Casi nueve. Casi nueve, ya. O sea, bueno, imagínate. Este año ganó un premio de Icons, de Whisky Icons. Pronúncialo tú, porque yo no sé cómo se pronuncia, Emma. No me acuerdo, nunca soy un desastre para eso, lo siento. Highly Commended, Comunicator of the Year. Pues eso, ¿sabes? Que habla bonito y bien. La traducción es que habla bonito y bien. No, es casi, casi comunicadora del año. El comunicador del año se lo dieron al chico de Whisky Etchings, a Billy, que es un amor y que es un cracker que admiro y me fascina. El Highly Commended te es, casi gana, pero no. Pero bueno, casi gana, pero no. Pero mención especial. Entonces, con tu puesto. Y un poco esto, y contigo, Hugo, pues lo mismo, ¿no? Contigo hemos ido charlando desde hace mucho tiempo y, bueno, y además te lo digo, ¿no? Siempre estamos con la misma burla, ¿no? Del andaluz currante, ¿no? Y digo, este tío, todo el día, o sea, ahora te hace un podcast, te hace un canal para Instagram. La que tenéis un aniversario, nos liáis a todos para enviar felicitaciones. Y eso está bien, es muy bonito y es algo que se debe transmitir, creo yo. Y que la gente, gente como vosotros, que sois currantes, para mí debéis tener un altavoz, ¿no? Y por eso dije, oye, creo que esta gente tendría que ir a Jib, ¿no? Y digo, ¿y qué hacen? Esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno en vuestra área sois tíos, bueno, personas muy destacables. Tíos, tía, muy destacables. Entonces, aparte, os diré que esa charla fue de las que funcionó mejor, creo. Y aparte, no sé si por qué, por la entrada que hicimos, os comento, era a las tres y media de la tarde, era un miércoles. Estábamos un poco descansados, digamos... Y ahora, entonces, ¿cómo funcionó tan bien? Llevamos tres días, no, pero también tuvisteis química. Entonces, os presenté como si fueras estrellas del rock and roll, ¿no? Es que lo somos, a ver. Buscamos, bueno, es que es parte de cierto, buscamos cierta complicidad del público. Dijo yo, mira, digo, por favor, cuando salgan, aplaudid como locos, porque es una hora pesada, es una hora que no... Y funciona muy bien. La dinamica entre vosotros fue muy divertida también, y creo que la gente también respondió bien. Pero bueno, echa ya la introducción. Yo te dejo la guía, pero ahora voy a guiar yo, sí, un poco. Bueno, hay algo común que es trabajar mucho, ¿vale? Yo creo que es algo que hacemos los tres, pero normalmente la constancia, ¿no? Y esto hablábamos también en la charla, parece como una cualidad del medio, ¿no? Yo hablo en el sim, el futbolístico, el que corre mucho es porque probablemente tiene poca calidad. Y bueno, puede ir de la mano o no, pero yo creo que no conozco mucha gente que me vaya bien las cosas trabajando poco. Y si lo conoces, que me digan el secreto que si yo soy capaz de hacerlo. Bueno, yo creo que las personas, aunque por no sean muy talentosas, si no hay constancia, si no hay un trabajo detrás, es que no van a llegar a ninguna parte. Son muy pocos los que lo consiguen, y los que lo consiguen a lo mejor, tal cual suben, bajan rápido, pues por lo mismo. Porque si no trabajas en ello, no puedes sacar frutos, ¿no? Totalmente. Y aparte, al menos, algunos tenemos, bueno, por ejemplo, tú tienes tu trabajo y tu hobby trabajo, ¿no? Ya. Claro, es que también tengo mi hobby trabajo de consultoría y mi hobby trabajo de catas, ¿no? Entonces, y lo malo muchas veces es el flujo de trabajo, ¿no? Que no tienes una programación, pues mira, esta semana voy a hacer ocho horas de esto, tres de esto. No, no, no. Esta semana me va a llegar a bocajarro todo, más la vida, me va a llegar todo ahí a bocajarro. Y entonces llegas tarde, ¿eh? Estamos. Si no fuera un trabajo pasional, yo estoy seguro que no podríamos dedicarle tantas horas. Eso es una realidad. Porque si no, llegaría un momento donde apagar el teléfono, y en mi caso, por ejemplo, no nunca se apaga el teléfono, ¿no? No, de hecho, a mí Tony me lo decía, ¿eh? Tony de 359 decía, es que Hugo curra mucho, tío. Digo, nosotros no llegamos tanto como él. Digo, no sé cómo lo hace, ¿no? Tony me decía esto, que era el iniciator. Pero bueno, ¿qué decías? Si quiere arrancamos con la pregunta y a partir de ahora, ¿se ha ido el mando? ¿Pero se ha ido el mando? Yo, lo que sí que me gustaría, Hugo, es que te explico. Yo tengo un defecto de fábrica que es que no veo bien. Entonces, mis lentes son bifocales. Si pongo esta pinta, arranca, es porque estoy intentándole... Vale, me dices tú a ver qué. Entonces, bueno, os cuento un poco. La idea es, bueno, ya lo conocéis vosotros, es ir preguntando cosas o experiencias sobre las que he tenido para que un poco la gente que os escuche pueda adoptar alguna idea o pueda aprender de vosotros lo que habéis hecho, ¿no? Entonces, lo primero es, o quizás la primera pregunta es, ¿qué os ha llevado a cada uno a hacer lo que hacéis, ¿no? Como le damos por Emma, que, por ejemplo, que lleva, en el caso de Emma, Emma tiene la página web de whisky que tiene más difusión a nivel mundial en español. Entonces, un poco preguntar de qué te lleva ahí o hablabais de afición, pasión, qué te lleva ahí y qué es lo que te lleva a todo whisky o qué te lleva a esa web. Lo mío fue casualidad, fue descubrir el whisky, que yo al primer que lo pruebe no me gustó y luego cuando lo descubrí y me empezó a gustar decir, oye, pero es que no hay nada en castellano, es que está prácticamente todo en inglés y, bueno, a mí me funciona cuando quiero aprender cosas y tal, tomar notas y me gusta muchísimo escribir, con lo cual traducir lo que era un poco lo que iba aprendiendo en un blog donde dejar mis notas, pues era como una transición natural, lo que pasa que la gente empezó a leerlo y eso se fue haciendo grande y más grande y más grande y entonces ahí evolucionaron una cosa completamente distinta en la que hago miles de cosas que me gustan, hacer fotos, montar vídeos, escribir cosas, pero que todo tiene relación pues eso con mi pequeña pasión, que es un líquido así marronoso que tiene un sabor característico. Y en tu caso, Sergio, tú eres hombre orquesta, perdón, tú aparte de tener lo que damos, tienes lo leemos, es consultor para grandes compañías tipo Coca-Cola, lo tuyo ya es de juzgado de guardia, y encima haces catas por internet porque te gusta y lo disfrutas. Y ahora estabas con chocolate también, con lo cual... Y con cafés. Y con café, chocolate. Tú puedes comer para adelante, todo. Llegas a casa de Sergio y te ofrece cuatro cafés distintos, mira, este es el tío, pilla, y acabas catando café, luego acabas catando chocolate y luego acabas hablando de lo que querías hablar. Pero bueno, no, no, yo encara, aún puedo. Pero bueno, perdón, te he interrumpido. No, no, no. Bueno, yo el proyecto Locatamos nació hace 12 años, precisamente en 2008, 12-13 años, y nació como un blog, pues un poquito, ¿no?, de decir, ostras, me gustaría demostrar que sé mucho de bebidas y de innovación, pero no puedo ir a picar la puerta de Coca-Cola y decir, hola, soy Sergio, sé mucho de bebidas, ¿no? Entonces voy a demostrarlo de una manera por escrito, ¿no? Voy a hacer artículos, voy a estar en contacto con la industria, es decir, venía un chavalín y le decía, oye, ¿me das una muestra de Red Bull Red? Y la gente decía, coño, ¿para qué quieres? No, venga, te van a dar muestras. O me enviaban muestras de Macallan 18. Dos muestras de Macallan 18 en el... O sea, está todo abierto, ¿eh? Usted lo sabe que en mi casa está todo abierto, todo. Tengo 100 a Ruby Ambar, o sea, me enviaban de todo, rollo... Sí, 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 probado, probado. A la asociación me vuelve a caer mal. No, pero me refiero que... Y esa era una forma de estar en contacto con la industria y de escribir cuatro cositas y demás, ¿no? Y de empezar un poquito a desarrollar la empresa. ¿Qué pasa? Que en el año 2011-2012 llegó Coca-Cola y me dijo, me gustaría que nos echaras una mano con unos proyectos, tal, no sé qué. Y pues te lías, te lías, te empiezas por un proyecto, vas por dos, acabas por 15 y llevamos ya más de 130 proyectos. En España, en Europa, a nivel mundial alguno, cosas tan chulas como, por ejemplo, Royal Leeds, Coca-Cola Signature, pues he tenido la suerte de poder participar en la fontanería, ¿no? Y en la no fontanería de toda esa parte de ahí. Y pues lo que atamos es que es verdad que se quedó un poquito... Lo que es el blog se quedó un poquito parado durante un tiempo porque no daba dinero, ¿no? Entonces yo tenía que... Ah, tengo tres hijos, entonces comen, tienen un pequeño vicio que es comer cada día los tíos. Entonces, pues claro, me refiero que a veces te vas yendo, ¿no? Y entonces las catas también despegaron, las catas para empresas, me obligaba a viajar mucho. Entonces ha sido todo algo que ha crecido muy orgánico, muy natural, pero sin... O sea, con rumbo, pero sin camino, ¿no? Como decía aquello de si hace camino al andar, pues en este caso el camino se ha ido haciendo al andar, ¿no? Y ha sido así, ¿no? Siempre... Yo siempre digo una frase que me gusta mucho que es que tenemos dos orejas, aunque parezca mentira que estoy hablando demasiado, pero tenemos dos orejas y una boca porque hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Y todas las ideas buenas de mi negocio, todas, 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 han venido gracias a escuchar a mi cliente. Siempre. Siempre. Siempre, ¿no? Y yo siempre decía, hombre, no lo veo, pero, ¿no? No lo veo, pero vamos a probar. ¿Y cómo llegas a la cata virtual? ¿Cómo aparece la cata virtual? ¿De forma espontánea? ¿Lo propones? ¿Te lo piden? Pues no, el día, el día 26 de, 26 de marzo del año pasado, pues tuve que, tuve con todo el dolor de mi corazón que reducir mi equipo a cero. Iván, lo conocíais mucho, pues estaba conmigo desde hacía 6, 7 años y un par de personas más que tenía en mi equipo, pues tuve que despedir a todo el mundo, supervivencia. No había otra cosa y encima, pues creía que era la forma más justa de acabar. De hecho, Iván, no sé si está por aquí, a lo mejor también está. Se va a Estados Unidos a trabajar, le hemos echado un, bueno, él se ha echado la mano a sí mismo, ¿no? Pero que, me refiero que hemos hecho una gestión con unos amigos y genial todo y es muy válido, es un tío maravilloso, pero tuvimos que prescindirle todo el equipo. Entonces, una clienta, que encima solamente me contrató dos catas, o sea, porque era algo muy puntual, me dice, oye, tengo un encargo de dos cosas muy puntuales, que es hacer una cata de Gintonics en virtual. Y dice, vosotros hacéis eso, ¿no? Y yo dije, sí, 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 sí. Pero claro, siempre hay algo que decir que sí. Igual que lo expliqué en GIP, ¿no? Puse la foto de la primera cata de Gintonics que hicimos y la primera cata de Gintonics en casa, que justamente fue un asistente a la primera cata, vino y dice, oye, esto lo hacéis en casa, ¿no? Y yo, sí, sí, hombre, esto es lo que hacemos. Y dijo, ah, pues esto fue un poquito así, ¿no? Y claro, eso sí. Luego a mí hay un valor que me gusta mucho, que es el valor de la excelencia, ¿no? No porque me quiera colgar la medalla ni demás, pero sí que me gusta mucho él, no me conformo con lo que tengo. No, 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 o sea, no a nivel material, sino siempre estoy buscando cómo mejorar la experiencia. O sea, yo ahora veo fotos de la cata uno y se me cae la cara de vergüenza. Es decir, hostia, le ponía a la gente un cuchillo, le ponía un limón, pero, 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 y no poníamos un mantel bonito y no poníamos, ¿no? Pero bueno, eso te lo da la experiencia, ¿no? De la cata. Este año en pandemia hemos hecho 161 catas virtuales. Por ejemplo, la excelencia ahora mismo, Sergio va con su buena camisa, yo voy con mi chaquetita, ahí con su casquito muy bien colocado, sus gafas, lo llego en el fondo ese maravilloso, de bocilla de 70 pavos, ¿sabes? Eso ya vemos ahí que ya ahí el primer píster lo hemos pasado. No, bueno, bueno, es trabajo, al final es trabajo. Uno invierte en su trabajo y invierte con cariño su trabajo. De hecho, vengo aquí también, entre otras cosas, aparte que es mi local, estoy a gusto y vengo, vengo a trabajar, porque tengo mejor conexión, ¿vale? Y en mi casa es un desastre a veces. Entonces, claro, como ya alguien me ha acuñado el sobronón de Boomer, pues ya me ahorro, me ahorro problemas. Pero bueno, sí, me gusta mucho más este espacio y estoy más cómodo y también, yo creo que es lo que dices tú, transmite, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Hugo, que ya has cogido este rol de entrevistador, ¿vale? Más dinámico como de periodista, pues creo que estás cogiendo el look también. Pero cuéntame tú también cómo te fue o cómo llegaste hasta ahí, cómo llegó. Bueno, lo mío, bueno, y ahora te cuento así un poquito, aunque estamos más en familia, bueno, al final en ese momento, primero, yo que soy un tío bastante activo, es como reducirme el nivel de vida, como si de pronto yo que necesito ir a 300, me pone a 40, ¿sabes? Entonces los niveles de ansiedad, aburrimiento, pues fueron súper grandes. Luego también había un temor, porque cuando estás en esa situación, pues tienes el temor de tú dos empresas, las que yo tengo, que es un bar y una escuela, y luego el temor del trabajo también, que estaba como Brand Basador Nacional, a una empresa que ya llevaba mucho tiempo, pero claro, te das cuenta de que esto no es una semana, ni dos, ni tres, y sabes que esto, bueno, nada más a poco que rascas, te das cuenta que esto va para muy largo. Y vendo productos premium, y sabes que lo que se estaba vendiendo era todo en casa, vino en el Mercadona y cerveza. Entonces, pues también teme por tu trabajo. Y fue un mecanismo de defensa de voy a aprovechar algo que yo ya sé hacer, que obviamente no tenía nada que ver con el mundo online, que era, pues, dirigir una ponencia, o bien darla yo, o saber exactamente qué es lo que quiero que comuniquen, y aprovechar todos los contactos que tenía, que al final, a través de 359, pues ya habíamos tocado muchos palos de gente nacional y varios internacionales. Entonces, bueno, pues fue todo esto un mecanismo de defensa, un mecanismo de actividad, y luego ponerme las pilas a nivel online, que vamos mejorando, pero como digo yo, que yo todavía soy un poquito redneck, que sobre la marcha y con cuatro tutoriales, y la experiencia y equivocarte, claro, como gente como tú, Roger, que te das cuenta que si no tienes buena cobertura en un sitio, te vas a otro, a partir de ahí, pues uno va haciendo el camino. Bueno, debo decirte una cosa, eso de la cobertura lo aprendí de ti, porque luego hay una pregunta que siempre voy a volver a hacer, ¿qué es lo peor que os ha pasado? Y tú me dijiste el problema de la cobertura, dije, Tate, digo, qué obvio, y se te ha pasado, ¿no? También lo que dice la excelencia de Sergio, y se te ha pasado por alto, y bueno, hace dos semanas compramos aquí un router inmenso, enorme, maravilloso y súper rápido, para que no fallara, para que funcionara. Pero bueno, volviendo a lo que me comentabas, dices que has hecho tutoriales en los que, por ejemplo, yo sí que te he visto y ido viendo, veo que tú haces vídeos en internet, luego los cuelgas en un canal tuyo de YouTube, ¿vale? Donde tienes, vas teniendo visitas, vas teniendo recorrido, pero luego, ¿qué tal ha sido? A mí, por ejemplo, lo que a mí me ha llamado mucho la atención, creo que a ti también, ahora estamos en Instagram, pero Hugo tiene plataformas, bueno, tipo audio, tipo Spotify, tienes el sonido de Shake, que es un programa que a mí, creo que a mí cada vez que lo escucho, cada vez me gusta más, obviamente, lo que comentamos de excelencia, ¿no? Va mejorando y creo que acabará tomando un sitio ese programa, ¿no? Ese podcast de radio, ¿no? Entonces, preguntarte, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras en nuestros ámbitos? ¿Qué significa el éxito en cada lado, por decirlo así? Vale, por ejemplo, para mí me sorprendió muchísimo el éxito del podcast. Instagram no tanto, bueno, no tanto, a ver, por ejemplo, tener 300 personas en Instagram en momentos de pandemia, todo el mundo encerrado, pues probablemente me sorprendía sí y no, entonces, pero por ejemplo, que el bartender en medio redneck y que el otro día, ayer me parece que de la altura donde estoy ahora, una plataforma y tenga 1800 visitas en una plataforma solo, pues a mí me parece una locura, porque Instagram, había un momento que tú te metías a mirar cualquier cosa, porque es que no tenía mucho que hacer y te arrastraba un directo, ¿no? Te cogías del brazo y te metías en un directo y lo veías un rato, pero esto es que tú tienes que ir específicamente a buscarlo, ¿no? Yo creo que, fíjate, si se puede llamar un éxito, es que tengo la capacidad de imaginarme mucho cómo van a ser las cosas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando creé el podcast, digo, hostia, pues esto puede estar bien, esto puede estar bien con estas personas, esta temática y hacerlo así, y luego te das cuenta que funciona. No he cambiado mucho mi visión en las cosas, y yo digo, tío, pues si le di un enfoque formativo principalmente, como un granito de arena para compartir en los directos en Instagram, aquí quiero hacer algo totalmente diferente. Aquí, pues, algo mucho más entretenido, que si tú me vas a soltar un rollo de dos horas mientras yo estoy haciendo deporte, no es mi punto. Si yo me quiero dormir y me hablas de cosas súper técnicas, tampoco es mi punto. Entonces, bueno, el podcast para mí, yo escucho los podcasts en tres momentos. Cuando vas a dormir, cuando vas a hacer deporte, cuando estás en el coche. Y ahí, bueno, porque sea algo dinámico, que sea algo entretenido. Y creo que a través de esta plataforma, bueno, si, un poco por el feedback que reconozco y por la audiencia, lo hemos conseguido. Yo estoy trabajando, gracias a tu iniciativa, en mi podcast ya, ¿eh? Lo catamos podcast en breve, ¿eh? Venga, vamos, vamos ahí. Estabas, estabas en tu caso, Sergio, en otra plataforma, que, bueno, pasé de puntillas yo, no acabamos de hablar, que es una especie de... Ah, en Clubhouse. En Clubhouse, en Clubhouse. Pero bueno, Clubhouse últimamente, no sé, no la veo, no sé, la veo ahí, que sí, que no, que no, que sí. Tiene cosas buenas, tienes cosas que no... Hay una comunidad de bebidas y de comida española. Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea y probablemente lo que no están viendo tampoco escucha, ¿no? Te hago un invite, luego te hago un invite y así te puedes meter. Si tienes iPhone, tienes que tener iPhone. Sí, sí. Pero bueno, es la plataforma en la que la transición es por audio, entonces en lugar de ser texto, es audio. Y de hecho con un colaborador que tengo en Madrid que vino a la charla, que es un súper craquísimo, estamos mirando a hacer un canal Twitch, un canal Twitch en el cual las novedades que recibo, cada semana estamos recibiendo entre 15 y 20 novedades, es una locura últimamente. Entonces esas novedades, pues igual que cato, yo qué sé, pues el Valentine's Light o el Talqueray 00 o Topo Chico, pues catarlo en directo, hacer ahí un live y de hecho, dejarlo colgado. Y lo bueno es que es un formato mucho más informal. A mí lo que me fastidia mucho del podcast, y ya no te digo, de YouTube, es la pre-producción. Bueno, bueno, pero es lo de siempre. Es como si queremos ir al momento de, venga, vamos a torear, pero ya tengo, llevo con mi ropa y ya está todo listo, está todo listo. Claro, pero luego es lo que decía Elvira de Twitch el otro día, que está muy chulo, pero tiene muchos tiempos muertos. Y así como hay ratos que sí que te apetece, pues te lo pones como de fondo. Bueno, es que yo consumo estas cosas, entonces no soy vosotros, pero ahí sí. Que a veces te lo pones de fondo, pues como si fuera a la radio, pero hay momentos de silencio todavía que son como raros. La realidad es que si tú entras a ver un vídeo de Twitch porque quieres ver algo en concreto, o tienes cortado el snippet exacto, o luego es como pasa, 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 que es que yo quiero al momento que me explicas esto. No quiero comerme todo el rollo mientras esperas, mientras abres la botella, mientras... O te lo trabajas, ya lo tienes todo preparado. Que yo digo que me gustaría hacer un formato híbrido, es decir, no el bueno, pues aquí y tal, ni el tan campechano, pero tampoco es que yo creo que... Y eso que los vídeos de YouTube últimamente, el corta y pega es a saco, es decir, el salto ese de... Y es muy bestia, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que tengo muchas cosas que decir, pero no tengo tiempo. Tengo tres monstruos aquí en casa, más un trabajo, más mil proyectos, entonces me gustaría comentar más cosas para mí, para dejarlas ahí, porque creo que hay cosas muy interesantes que decir y que comentar y que crecer, pero ese contenido cuesta, ¿no? Escribir un artículo, tú lo decías el otro día. La gente dice, ah, pero ¿y por qué no publican más artículos? No sé qué, digo, bueno, pues publican los tours. No hice de ello, ¿eh? No hice de ello porque alguna vez... Ruggie, Ruggie a veces escribe, a veces escribe, pero a lo mejor lleva ahora un año sin escribirme, o a lo mejor seis meses. No, no, llevo demasiado meses. Estoy escribiendo algo. Estoy escribiendo algo. Ahora lo que se tarda en escribir. Y luego lo que pasa es que cuando escribes y luego tienes a Emma, que es mi correctora, que bueno, la verdad es que me soluciona todo, ¿no? Pero cuando realmente, cuando te pones, o al menos para mí escribir, me gusta, pero cuando te pones a escribir sobre algo tan técnico, claro, la cosa cambia absolutamente. Me acuerdo que Emma me decía, no, no, o sea, frases mucho más cortas. Digo, tío, es que eres el rey de la subordinada. Sí, es que Rosé te pega unos párrafos que para editar eso me mata, me mata. Tienes que hacerle un cursito de SEO, escritura SEO. Se lo hice, le he hecho un cosillo de media hora y todavía estoy intentando que lo asimile. Ah, pero es muy sencillo. Sabemos que vivimos en el mundo de la inmediatez, pero una inmediatez ya a unos niveles que no vea. O sea, hay veces que incluso yo que estoy desarrollando la parte de YouTube de Vanguard, pues incluso Piñero, que grabamos un reportaje que me parece brutal, pues creo que el reportaje dura 9 o 12 minutos y yo siempre cuando me decís una respuesta le digo, más corto, más corto, más corto, más corto. Pero ves, ahí vas mal, porque YouTube lo que premia ahora son los vídeos más largos. Ah, pero el problema es, no YouTube, el problema es el que enchufa. Se lo ve, claro, que no se vaya. Claro, lo soy yo que lo vea entero. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que si lo haces más corto, YouTube directamente ya no se lo va a mostrar. Porque lo que le interesa a la plataforma es tener a la gente más tiempo enganchada. A más tiempo enganchada, más anuncios. Con lo cual, ahora lo que están premiando son los vídeos de hora y media. A mí cada vez me gusta más Netflix. Yo no tengo una hora y media para nada. ¿Cuál diga la hora de ti? Imagínate. Acaba siendo más tiempo a ver qué ve que a ver las películas en Netflix. La gente está ahí una hora viendo qué ve y luego dice, pues ya no quiero ver nada. Exactamente. Yo, volviendo a lo que estábamos, un poco, al final nos hemos derivado en cosas técnicas. Para mí es importante, me gustaría saber cuáles son, cuáles han sido vuestros mentores. O, por ejemplo, yo a veces pienso, a mí me gusta a veces pensar o tengo imágenes de personas. Es decir, me gusta cómo comunica esta persona, yo quiero comunicar con esta persona. O me gusta lo que hace este tipo, pues quiero hacerlo igual, ¿no? Oye, que sea, pues mira, esta chica me parece súper fresca cómo comunica, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacéis vosotros, por ejemplo, Emma? ¿Quién es tu mentor o quién fue? Porque, claro, tú te pones a escribir y vale. Depende. Es que hay varias cosas. O sea, yo cuando pienso en el blog siempre digo que para mí el objetivo o lo que quería aparecerme era al blog de Whisky for Everywhere, que lo lleva Matt y Karen con su mujer, que son un amor, y que ese era mi objetivo, ¿no? Ellos tenían a ser Whisky para todos, para todos, y hablan con una facilidad y con una sencillez que es muy fácil de acercar y además que son también súper, súper honestos. Con lo cual, esa fue mi perspectiva inicial al ver yo quiero hacer esto. Luego, por ejemplo, ya he ido evolucionando y al final cada uno tiene su propio estilo que le nace y lo hace a su manera. Me pasa con los vídeos en YouTube. Yo soy... Se me hace súper difícil ver youtubers de Whisky y la gente no se lo cree, pero es que a mí no me gusta ver youtubers de Whisky. A mí me cuesta también, ¿eh? Me aburre muchísimo. Supongo que también, claro, la mayoría son hombres, algunos de cierta edad. Es una comunicación que a mí no me toca, no me acerca porque no me siento identificada con esos perfiles, aunque hablemos de lo mismo. Entonces, pues en el caso de YouTube lo que he hecho ha sido como replicar o mezclar las cosas que me gustan de los YouTubes que yo sigo, que son de cosas completamente aleatorias y que nada tienen que ver con Whisky, pero que encajan más en mi manera de ser y mi personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí que me encuentro con que, por ejemplo, a lo mejor hago un vídeo de un producto que no es Whisky Whisky y entonces algunos seguidores que son así como muy acérrimos de, oh, pero es que esto no es Whisky, pues no les gusta tanto porque preferirían a alguien más tradicional haciéndoles un vídeo sobre un Whisky tradicional, pero es que entonces ya lo sería yo, yo me aburriría y ya no lo haría. Entonces, lo que me gusta es esa frescura que me da, el hacer algo diferente y más a mi manera. Que un poco el Sergio y a Hugo les pasará lo mismo, que al final tú puedes tener muchísimas influencias y admirar a esas personas y ver cómo lo comunican, pero al final y en última instancia eres tú quien comunica. Yo no hago podcast porque aunque me encanta la radio y es una de las cosas que más me gustaba hacer cuando estaba en la facultad, yo soy, cuando hago radios tengo una voz súper tranquila, súper calmada, que no parezco yo, porque yo siempre estoy como así. Es como los detalles de calma para dormir. Sí, no, no, o sea, yo creo que tienes que hacer un podcast y soy súper tranquila, relajada, entonces, aunque me gusta mucho eso también, no es lo que me gusta consumir porque yo necesito algo más con más chicha, con más energía, con lo cual esa parte ya la he descartado, ¿no? Si me invitan, pues o lo que sea, pues obviamente voy encantada, pero me ha pasado que me invitan a los podcasts y la Emma que es aquí súper pim pam, pues ahí es como, hola, ¿qué tal? Hablas con el Magriones. Cuéntame, amiga. ¿Y Sergio? ¿Cuál es tu mentor? Cuéntanos. Bueno, pues yo, muy, muy auto, o sea, aprender a base de golpes, o sea, probar, 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 probar y leer mucho, o sea, me encanta leer, o sea, es una de mis pasiones, leer de empresa, o sea, me encanta leer de empresa, o sea, mi biblioteca, bueno, tú lo sabes, es una parte muy importante de libros, de cócteles, whisky, rones, de todo lo que se puede leer, o sea, todo lo que se puede beber, comer y demás, adelante. Y a nivel de comunicación, yo me fijo mucho en los humoristas, yo, me gusta que mis catas sean algo más a medio camino entre un monólogo y, o sea, yo creo que ese punto de enganchar a la gente, tenerla siempre vibrando, tenerla siempre ahí, ¿no?, con ese puntito de broma, con ese punto de conocimiento, yo creo que hay que trabajar mucho para improvisar bien. Sí. Estamos de acuerdo. Hay que trabajar mucho el guión para improvisar bien, y eso la gente no lo entiende, pero es muy, o sea, y repetir la misma cata 400. 200 veces, porque, por ejemplo, la cata de Gintonic la puedo haber hecho 1.200 veces en los últimos 11 años. ¿Y es piloto automático? Sí, pero no, pero siempre metes un chiste nuevo, quitas alguna cosa, te saltas algo, explicas esto, no explicas aquello, y siempre estás atento, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el stand-up comedy, yo creo que es una gran… todo el mundo que tiene que hablar en público, los stand-ups, tanto de aquí como de Estados Unidos, están muy bien, están muy bien. A mí en España, por ejemplo, me gusta mucho Broncano, que tuve la suerte de conocerlo hace un par de semanas en su programa, y, por ejemplo, me gusta mucho un tío que es un fricazo, pero me encanta, que se llama el Capitán, ¿no? El Capitán no sé qué, es un tío andaluz que es un cachondazo, y siempre esa vivacidad, ese tener enganchado a la gente, explicar… Que la gente no se te vaya de la cata, eso es lo importante, yo empecé a hacer catas porque vinieron la gente de Tanker Eye en casa, vinieron a mi casa a hacerme una cata de Tanker Eye, y me gustó la forma, pero no el fondo. Me gustó el continente, pero no el contenido, ¿sabes? Entonces dije, hostia, y si esto fuera un poquito más cachondillo, un poquito más… Y no viniera la gente con el martillo mecánico aquí de, porque Tanker Eye, porque tal marca… Es que eso se hace pesado, ¿eh? no porque nuestro alambiente en cuello de cisne de 17,3 grados de inclinación de un cobre pulido a mano por una vez más las noches de los jueves y a mí me importa, me da igual ¿está bueno o malo? ya está, ¿y por qué está bueno o malo? ya está, ¿no? entonces un poquito la idea era quitarme de las marcas es decir, yo trabajo mucho para Coca-Cola pero a mis catas va Fivertree y va Sweets, porque últimamente no van ellos porque no quieren, pero van todas las marcas y yo hablo bien de todo el mundo porque para gustos los colores y para personas o sea, yo no voy a vender una marca voy a vender una experiencia o voy a facilitar una experiencia y creo que es lo importante, ¿no? y es una cosa que habéis comentado directa o indirectamente, ¿no? esa honestidad de decir, pues hablo de lo que me gusta no os podéis imaginar, yo creo que lo corté muy de, tuve la suerte de cortar muy desde el principio, las marcas que me decían oye, tenemos este artículo para ti tenemos esto ya prescrito y para qué tal y no sé qué esta nota de prensa, este tal digo, pero ¿no habéis leído que se llama lo catamos? lo catamos nosotros lo catamos y escribimos no lo publicamos o sea, no nota de prensa sí, eso es una manía que te envían las notas de prensa incluso, no sé, seguro que también te pasa pero a lo mejor no porque ya has aprendido pero querido bloguero sí, pero además el spam durante días seguidos de, ¿y cuándo vas a sacar esto? ¿y cuándo vas a sacar esto? oye, pues lo sacaré, ¿cuándo me dé la gana? o sea, si tú quieres que lo saque pues págame págame pero tú me lo envías me envías la información o me envías el producto y yo ya veré cuándo lo saco no tiene nada que ver claro y cuéntanos, Hugo tú que eres la estrella la estrella invitada de hoy le hemos robado el canal te has dado cuenta lo mío ha pasado dos cosas pues primero que cuando arranqué con Instagram fui, creo que la pandemia el primero junto con OTP entonces no había mucho no sabía cómo se hacía entonces lo he ido haciendo un poco a mi manera lo que sí tenía claro es que quería que fuera formativo y luego tampoco a referencia a nivel de podcast bueno, el único que hizo un podcast antes fue Tupac con otro contexto totalmente diferente y no tenía grandes referencias sobre esto a nivel de comunicación bueno, a mí a mí me gusta mucho lo que hace Jorge Balbuntín que además por eso siempre tiro de él porque me parece un tío que comunica súper bien porque mete sus chistecitos yo meto los míos también cada uno con su personalidad como decía Ema y luego aunque no tiene nada que ver a mí a mí el partidazo de la copa me divierte mucho me encanta el fútbol y me divierte mucho ¿por qué? porque tío hablan de fútbol pero siempre con un punto cachondo obviamente nada de circo como si fuera un chiringuito que eso me parece un horror pero me parece que esto que al final dentro de dentro del contenido que tengo que cuidar que sea bueno obviamente yo creo que el humor es el conductor para tener a la gente enganchada que también como dice Sergio pues me parece súper interesante y luego ya por último como última coletilla hacer cosas que tengan que ver contigo o sea yo por ejemplo se me nota pues si a lo mejor lo que estoy haciendo no me gusta me duele una pericia y me cuesta muchísimo trabajo ahora si el tema que estoy tratando me mola si la persona que es la que estoy interactuando me mola pues ahí se genera algo súper chulo y eso lo que hace es que a la gente realmente le llegue yo recuerdo una vez yo siempre tengo como ese ese miedo ¿no? de cuando voy a dar una ponencia o una charla soy andaluz porque claro suelto cuatro chistes cuatro frases dan más risa de la cuenta y a mí me también me genera un poco de joder yo no vengo aquí a hacer un momento a dar una formación claro entonces bueno pues intento filtrarme intento frenarme un poco porque el objetivo no es que la gente se pase bien que también está bien sino que aprenda entonces yo creo que esos parámetros ayudan a a la comunicación y a llevarte bien y luego también saber cuando estamos hablando en vuestro caso que que bueno decís que sabe ser constante y bueno y que me decías bueno decías algo Hugo que estoy absolutamente de acuerdo no conozco a nadie que sin constancia haya conseguido algo ¿no? entonces claro a veces esta constancia tiene momentos de flajeza ¿no? entonces no sé ¿cuáles son vuestras boyas? ¿tenéis una planificación y sois muy cerrados y planificáis y vais detrás de esto pase lo que pase porque entiendo que ha de haber malos días que ha de haber veces que dices ostras pues siento que sé igual en el caso de Sergio hago una cata y la gente pues todo el mundo con la pantalla negra y estaba yo solo o pues Arenma pues nadie me dice nada o no sé o tu caso Hugo pues no he tenido conexiones o la gente no me aparece o no tenía gente ¿qué hacéis? ¿cómo mantenéis el tipo? por decirlo así ¿sabes? ¿cómo conseguís esta fortaleza de corredor de fondo? bueno es relativizar las cosas ¿no? el rollo y todo el mundo es que a mí lo peor es la gente está súper seria y luego acaba la cata y nos lo hemos pasado genial y es coño pues la vez me he simulado muy bien cabrón entonces me he simulado en lo bien que os lo habéis pasado o salía la alegría por el cuerpo ¿no? bueno yo creo que a base de la experiencia es entender que que cada grupo es cada grupo que no todos los días se puede ganar 5 a 0 ni 3 a 2 ni 1 a 5 cada día si tú das lo máximo y sobre todo no rayarse y no estar ahí escarbando oye de todas las cosas aprender aprenderte a perdonar a ti mismo o aprenderte a aprender a ti mismo y ya está y otra y a seguir y a seguir es que si no si tienes que estar cuestionando todo lo que has hecho y por qué esta persona no habrá hecho tal y no habrá ido a tal hay que mirar para adelante mucho y mirar para atrás poco creo yo bueno también también te sirve a mí por lo menos aparte de esto ha sido vale pues hoy ha pasado esto intento revisar por qué que ha podido fallar o tal vale pues toma una etapa para mejorarlo para la siguiente vez un poco esta mejora continua que estabas hablando antes al final la gente que viene a escucharnos a que coge las cartas de de Sergio que escucha el podcast lo hace porque hay algo que le interesa porque hay alguna cosa que estamos haciendo bien pero a ver no puedes gustarlo a todos eso lo pasa siempre es muy importante entonces una vez asumes que no puedes gustarle a todos ya está tú lo haces por los que vienen y por los que quieren seguir viniendo y por los nuevos que pueden venir y si alguien se pierde que va por el camino pues ya volverá o no o a lo mejor encontrarás a otra persona que le gusta más o que le interesa más lo que dices porque cada uno los gustos son para todos Sergio decía habrá gente que preferirá unas webs y habrá gente que preferirá una Coca-Cola pues pasa lo mismo habrá gente que preferirá vernos a nosotros habrá gente que preferirá ver a otros y habrá gente que simplemente nos habrá descubierto nos descubrirá después o que querrá estar con todos entonces si tú sigues siendo auténtico a lo que eres a lo que quieres mostrar a lo que quieres compartir si tú no pierdes esa esencia que es la tuya porque tampoco te vas a dejar como no es que como no les gusto voy a cambiar esto de mí no porque no va a salir natural no va a ser honesto y la marca va a perder toda su fuerza porque al final los tres lo que somos son una marca en nosotros mismos entonces si intentas separarnos si intentas hacer algo distinto si tú no eres así no te va a funcionar hay una parte de autenticidad que es tremendamente autenticidad creo que los tres eso se transmite yo creo que los tres esta forma de ser que tenéis es una manera de ser que tenéis creo que se transmite bastante y creáis un monstruito ¿no? a cada uno entonces es un monstruito de comunicación de hablar de charlar y bueno pero bueno perdona Hugo me faltabas tú ahora que pienso si bueno yo la verdad es que yo pido mucho feedback y digo tengo o todo está perfecto o todo el mundo me miente ¿sabes? pero pero en principio todo a color de rosa ¿sabes? yo pregunto mucho sobre bueno en Instagram ya tenemos una dinámica donde al final realmente no tiene que ver tanto conmigo sino con la persona que elijo el contenido donde hay alguna mezcla hay veces que traigo a gente que tiene mucho nombre igual el contenido tampoco está tan potente o hay veces que pasa al revés gente que no es tan conocida pero tiene mucho que contar y yo creo que los dos pues son interesantes y luego en la parte del podcast pues en este sentido recibo firma muy fuera de algunas secciones otras de otras y casualmente pues casi nadie coincide entonces digo hostia lo único que quiere decir que la gente cada uno tiene unos gustos o sea hay gente que excepcione que hay gente que me dice que le encanta hay gente que me dice que esas no les gustan y bueno pues no hay problema al final cada uno que vaya escuchándolo la parte que le gusta y si no pues siempre está el ponerte ya medio a dormir y que se salta a la siguiente así que realmente yo he recibido feedback súper positivo y yo mira que aprieto aprieto porque me gusta que la gente yo cuando pregunto a la gente no quiero que me digan lo que yo quiero escuchar quiero que me digan la verdad y sobre todo hay gente por ejemplo Ruggé cuando te cogí ahí en la feria pues tío ¿cuáles son las que tienes que más que menos? ¿cuáles son las que menos? esto yo lo necesito de esta información porque igual para mí está todo genial pero claro al final yo hago lo que me gusta pero quiero que la peña también le mole las secciones que estamos haciendo quizás es cierto que quizás hay una cosa que decías que es interesante y también os quería preguntar sobre eso yo quizás respondo un perfil igual no es mi perfil general a mí cuatro cosas que me gustan que te dije mira esto me gusta mucho y esto quizás no me gusta tanto o no lo entiendo muchas veces lo que pasa es que yo por ejemplo yo con mis sobrinos hablo mucho para que no pase un día que diga oye esto que es no lo entiendo entonces buscas un poco igual también te pasa un poco esto que igual como tu información es generalista y sobre un ámbito hay gente que le va a gustar una cosa y hay gente que le va a gustar otra hay cosas que las va a contar súper divertidas y les va a entusiasmar y hay personas que igual te buscarán más contenido mucho más concreto entonces un poco hilando con esto quería preguntaros ¿cómo es la relación con vuestro cliente? antes Sergio decía que él escuchaba mucho a su cliente ¿cómo es esta relación con él? ¿qué aprendéis de él? porque los tres me habéis dado líneas sobre esto ¿qué aprendéis de él? ¿y cómo mantenéis esta comunicación? por ejemplo a ver te pongo en mi caso quizás con cosas puntuales me preguntan sobre whisky que esto te pasa muy a menudo a ti Emma ¿no? pero esto por ejemplo te pasa a ti para que tú tus contenidos vayan en esa dirección o que ¿cómo sacáis? o sea ¿cómo solucionáis esta comunicación? es que en mi caso es es muy curioso porque sí que puedo tirar de lo que me piden muchas veces y crear contenido alrededor de esto que ya lo hago pero al final que también es lo más bonito es que es como una comunidad entonces muchas veces me llegan los correos directamente de oye Emma que quiero regalar un whisky o que he probado esto hazme una recomendación personal y eso ya evoluciona otra vez whisky para principiantes bueno pues sí pues vamos a hacer un post en el blog para esto o vamos a tal pero al final muchas veces es un tema muy personal y ahí está mi decisión de que estos mensajes me entran por todos los canales por Twitter por Instagram por correo electrónico no me entran por WhatsApp porque no es mi teléfono o sea si no ya acabaría fatal pero que mi decisión en este caso es hipotecar mi vida que es tal cual y entonces pues yo conto esos mensajes que todos los que me conocen si estoy en una reunión para dos segundos tal entonces estás en el móvil ¿qué estás haciendo? nada estoy respondiendo mensajes y es que mi vida es así entonces si me ves con el móvil seguramente estoy contestándole a alguien que me está preguntando por un whisky para regalar para tomar o que ha leído pues en el blog un whisky y lo ha probado le ha gustado y me dice oye Emma me ha gustado el siguiente paso ¿cuál sería? ¿sabes? Cambiando el filabo por un lado es como muy bonito porque es personal y creas comunidad ¿no? estas personas son las que luego me dicen jo Emma es que confío en tu criterio es que estoy de acuerdo contigo es que me estás ayudando y esa esa cercanía yo creo que que es una cosa que valoran por otro pues la inversión volvemos de tiempo constancia es inmensa ¿cómo lo monetarizas? ¿no? claro eso es una inversión que yo he decidido hacer a largo tiempo a largo plazo o sea para mí eso no lo puedo monetizar directamente igual que tú pilleras a cualquiera que esté haciendo streamings en Twitch te dirán que prácticamente lo de Twitch no monetizan o no les da dinero eso lo que hace es que yo luego con las marcas yo pueda hablar y con las marcas me dicen oye quiero que pues eso públicame esto no, no perdona es que si yo publico esto si yo recomiendo esto es porque uno me ha gustado con lo cual lo tengo que probar y yo digo si no lo pruebo no sale y eso ya está y si yo lo recomiendo el impacto que tienes es bestial porque es que lo puedo lo puedo seguir incluso cuando yo tengo una shop en Amazon que es la más sencilla de todas las opciones de monetizar pero es tal cual si yo comparto un enlace en Amazon o si tú vas a Amazon a través de mi enlace y quieres comprar un whisky y tienes mis recomendaciones y puedes comprarlos directamente y yo ahí puedo realmente trackear que whisky estoy vendiendo que recomendaciones están gustando más a la gente y decidir cuáles quiero poner o cuáles no y aparte de japonés ¿cuáles son las que te han llamado? ¿alguno te ha llamado especialmente la atención? perdón estoy ya como afición al whisky de algo de algo que realmente digan este whisky ha impactado o la gente le gusta más es que no te voy a decir marcas ahora porque no me están pagando por ello y no es personal no pero sí hay marcas que son mis favoritos pero con unos cuantos y además he hablado directamente con las marcas puedes ver Salva está por ahí y yo el otro día hablé de un producto de Salva y al día siguiente le dije mira Salva te han comprado un par de botellas y digo te han comprado estas porque yo lo sé porque las han comprado a través de mi a través de mi enlace y han hecho clic ahí que bueno dice Jenko escríbele un correo si tiene algo de ella ahora escríbele un correo y en vuestro caso Sergio no sé Hugo quizás te gustaría preguntarte Sergio más o menos raído lo mío tampoco al final no tiene una repercusión más allá que lo que sea una visualización o una escucha así que bueno yo luego tengo la otra del otro campo que es la escuela o el bar pero no está enfocado realmente a esto y luego si la parte como de Abraham Basador que bueno me ha ayudado a impulsar mi marca personal pero bueno yo cuando voy a trabajar este tipo de cosas me centro en lo que voy si voy a representar un producto no voy a contar chistes ni a ni hablar de otras cosas hablo de de la marca y ya está para mí para mí el blog ha sido la la plataforma de lanzamiento es decir para poder tener interlocución para enseñar lo que yo sabía de fontanería he tenido que hablar de chapa y pintura pero me refiero que que durante sobre todo este tiempo de pandemia me he centrado más un poquito en linkedin en comunicar temas más profesionales y tal y me han llegado tres muy buenos proyectos de tapadillo o sea me refiero que también o sea hay un mundo más de tantos likes tantas visualizaciones y tal pero también hay un mundo ahí de la calidad un poquito más oculto que creo que a veces también es interesante explorarlo ya os digo me han llegado tres proyectos nuevos uno de chocolates uno de cafés y otro de una cosita de destilados y demás todo ha llegado de una forma súper sutil dando contenido de valor entonces creo que lo importante es eso la gente que tiene un blog de rones para ser nota de prensista adiós pues vale ni lo miras entonces buscas opinión pero yo creo que es muy importante y es lo que quería comentar si el blog no te monetariza o sea si lo que haces no te monetariza y tienes una fuente principal de ingresos creo que hay que encontrar un equilibrio para seguir estando cómodo haciendo tu trabajo que disfrutas me pasó entre el año 2013 y 2020 el trabajo se me disparó pero a un nivel infinito y dejé el blog totalmente de lado ¿por qué? pues porque no me daba más la vida y decía hombre comer o disfrutar comer, comer, comer entonces creo que es muy importante compaginar ¿sabes? y es lo que decía Emma o sea yo creo que hay que monetarizar para pasar de tener un trabajo a tener una o sea de tener una afición a tener una fuente de ingresos que te pueda permitir incluso ¿no? para hacer el negocio sostenible en este caso la afición sostenible ¿no? porque si no vale mira porque es que si no hay manera de mantenerlo y lo que tú dices a mí me pasa ya tengo épocas no lo he bloqueado no lo he dejado en arenal como tú porque no todavía no ha llegado ese momento espérate ahora ya veremos dentro de unos años te lo cuento pero sí que temporadas que he estado a lo mejor publicando tres artículos a la semana y ahora hay semanas que no publico y no pasa nada porque no me da la vida y a lo mejor pues voy a dar porque si no se genera una ansiedad ahí tenemos un comentario que nos invitan a Chiclana así que bueno perfecto a Chiclana Ruge si quieres cerramos con una última pregunta ¿vale? te iba a decir dime controlad tú la hora porque es más difícil de esto el otro día la ponente tres horas siete horas que yo me enganché un ratillo estuvo genial pero aquí bueno tenemos un espacio donde también tengo que dejarlo si quieres la última pregunta Ruge y ya seguimos en privado bueno queramos venga mira mi última pregunta siempre es la misma y es siempre grandes éxitos y grandes fracasos de vuestros proyectos que para mí para mí son bueno para mí es esto grandes momentos de decir wow fantástico lo he petado gran día y momentos de decir amigo mío ¿qué estás haciendo con tu vida? contadme por favor os dejo ya aquí Libre de Líos la última siempre pienso yo bueno yo lo que os comenté un poco el otro día en Zip para mí el fracaso fue que pensé de sacar rédito para monetizar fue montar una tienda online que estuvo durante un año y pico que tenía ventas o sea que realmente daba ingresos pero que el trabajo que conllevaba y la presión no valía y más teniendo en cuenta que iba a competir con Amazons con Corte Inglés con La Fuente con tiendas que ya están muy establecidas o con ahora los de Jubilum ¿no? de Trins & Co como lo queráis llamar con marcas muy establecidas y con mucha potencia detrás y que yo no podía competir con ellas entonces montar una tienda online ahora lo veo de inocente como te metes en esos fragaos y eso fue un fracaso en ese sentido no porque perdiera dinero ¿por qué no? porque realmente lo gané sino porque la inversión que hice personal de tiempo y de trabajo era demasiado para lo que me aportaba y para mí el mayor éxito es el mismo que cuando alguien prueba algo que yo le he recomendado me escribe y me dice Emma me ha encantado muchas gracias porque para mí lo que me da valor es eso es que yo no te voy a recomendar un producto porque la marca de atrás me quiera pagar o te voy a recomendar un producto porque me interesa económicamente te voy a recomendar un producto es porque realmente me gusta lo valoro y creo que te va a gustar a ti también si no pues no tendría sentido nada de lo que estoy haciendo porque eso para tener una web de notas de prensa o un instagram de enseñarte las botellas que las marcas sacan no te aportaría nada entonces cuando alguien me dice oye Emma me ha gustado confío en ti valoro mucho tu criterio entonces cada uno de esos mensajes para mí ya es un éxito en sí mismo que bonito que bonito ahora competir con eso yo imagino que yo estoy pensando que coño dije ese día luego ahí en el análisis mientras tú estás hablando Sergio dale no yo el mayor éxito yo creo que fue el día que vi en la calle por ejemplo tanto las botellas de Royal como las botellas de Signature es aquello que dices hostia o por ejemplo un día que tuve la suerte de hacerle una cata privada al comité de dirección de Coca-Cola a nivel mundial la cosa es así que es muy tal que dices guau hoy ya me puedo morir como decía aquel hoy ya me puedo morir pero que son días que dices joder que guapo que suerte poder tener un rato de confianza o que te venga una super jefa una señora muy importante aquí en Barcelona y te salude en la barra con el presidente mundial al lado que digan ¿quién coño es el tío este? por eso es un momento que hago las cosas bien y grandes fracasos porque ese sería que vas a hacer una cata de gin tonics y te olvidas las copas o o se te vuelcan dos de las cuatro ginebras en la nevera y bueno bueno yo que sé esos problemas del día a día son esos grandes fracasos que hay que aprender ¿no? porque en ese momento dices me cago en la leche ¿qué coño hago? entonces ponés la mano así y le ponen a prueba y ahí rollo venga bebé la ginebra hoy os toca morro venga ¿no? exacto no pero bueno pues cómo sales también ¿no? creo que y si como decía Emma si aprendes no hay fracaso hay fracaso si la cagas y encima te crees que lo has hecho bien de qué contar de la escuela del podcast de la beca bueno así como resumen bueno yo recuerdo Toni como empezamos con los fracasos ¿no? para irnos con el buen sábado de boca la escuela por ejemplo quisimos hacer la labor de distribución y esto bueno obviamente a pequeña escala pero aún así nos dábamos cuenta que era mucho trabajo para un resultado muy corto así que dijimos tío vamos a dedicar no foco en formación y aunque haremos otras cosas pero principalmente en formación luego por ejemplo pues la parte de Instagram te das cuenta de sobre todo en los medios ¿no? gente que se conecta como Ruggel con muy poca cobertura cuando no tiene buena iluminación no se ve bien gente que no se prepara los contenidos pero claro ahí depende también un poco de la persona con la que estás trabajando y en el podcast como fracaso por así decirlo era muchas secciones que quiere decir depender de mucha gente yo cuando depender de mucha gente yo entiendo que hay gente que yo le escribo y me puede contestar a los dos días pero yo no puedo hacer esto ¿sabes? claro yo no puedo depender de que haya gente que le diga de grabar un día y me diga tres días después entonces cuando metes tanta gente en un proyecto y depende para sacar el producto final de ellos es bastante bastante engorroso así que Sergio pocas personas cuando no, no lo desarrolla el podcast y luego como éxito bueno aparte de me subo a la parte de Ema la gente no me dice gracias por la recomendación porque yo no recomiendo nada pero sí bueno la gente que te anima a seguir de hecho siempre digo estoy hasta el gorro ya de los directos de Instagram y lo que debería haber dejado hace seis meses pero eso siempre te enciende un poquito la llama también esos comentarios positivos sobre el podcast y luego pues también me pasa de que cuando como estoy por toda España cuando voy a diferentes locales y que la gente le hace ilusión que le visiten a mí incluso aunque parezca que tengo mucha gente tengo este punto vergonzoso que me hace ilusión pero a la vez me da un poco de vergüenzilla es decir coño que yo lo único que he hecho es ponerme delante de un móvil rodearme de gente que es muy buena y que con toda su experiencia y compartir un poquito los conocimientos sobre esto y ya por último cerrar el premio igual que Emma tiene el suyo el reconocimiento un fibat de contenido mejor contenido más media y demás bueno para mí que no vengo de esto no vengo de un blog ni vengo de este tipo de cosas pues te hace ilusión principalmente porque lo que los deciden son compañeros de industria los que muchos de ellos son amigos y muchos de ellos pues también los miran pues muy bien no sé cuánto tiempo estamos en tiempo estamos último un minuto nos queda un minuto oye pues muchas gracias a todos pues despide casi despide tú el podcast encantado mira estoy súper contento que hayamos cuadrado la hora era una hora y fueron tres pero bueno despide tú por favor es tu canal con lo cual te toca a ti Hugo bueno pues nada agradecero a los tres a Emma tenemos ahí pendiente una cosita que ya le diré exactamente que es lo que quiero quiero sacarte el jugo quiero ya doy quiero ahí un top de no sé si del día al uno de los mejores whisky en la categoría que te quieras sí 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 ahí vamos ahí vamos a sacar cositas a él no quiero quiero ya ya venimos exactamente porque daremos forma así que y bueno y con Sergio estoy abierto a ver lo que te puede echar un cable en lo del podcast cuando necesite y a ver también que podemos hacer en próximas colaboraciones y Roger me está gustando mucho el rollito que estás cogiendo te lo dije el otro día te he visto ahí las ponentes como las dirigías veo veo futuro en ti necesito necesito sabias nuevas que vaya dando que vaya relevando a la gente que estábamos ahí más cansados yo puedo ser tu Berto Romero si quieres tú coges aquí y me llamas y aparezco yo y te cuento mi vida y al final acabo contando mi vida digo que es lo que mejor me sé y ya está cuando quieras subo ya lo sabes cuando necesito algo me llamas y subo mil gracias y nada y nos vemos siete días más tenemos que hablar quiero más de lo mismo quiero ya que te mojarnos ya de verdad y por si acuerdas ya sabéis keep calm y un o un Jintonic no un Half adieu gracias adieu Está ya por ahí.